Esto es el número de Andy Luz Lima, eco al paciente de Sierra Tango. Buenas tardes, yo reporto 5-7, 5-7, correcto, mi nombre es Andrés, y la ciudad es Santa Fe, Santa Fe es próximo a Granada. Ok, correcto, Andy, Andrés, tu nombre también, ahí en Gijón, Asturias, Principado de Asturias, Gijón, ok, correcto Andy, eco al paciente de Sierra Tango. Pues L, Andrés, tocayo, EA7, Sierra Tango, EC1, CZL, 5-9-K, en Asturias. Andrés, te estaba escuchando con el otro amigo ahí de Suiza, al que también te escuchaba muy bien, aunque mi antena está girada en tu dirección. 165 grados, y escuchaba también perfectamente ahí al amigo de Suiza, gracias por atender mi llamada, Andrés, y gracias por el reporte de radio. Es para mí importante, solamente el reporte de radio. Andrés, EA7, Sierra Tango, transmite, eco Charlie 1, Charlie Tulu Lima, cambio. Correcto, Andy, correcto, eco Charlie 1, Charlie Tulu Lima, eco al paciente de Sierra Tango. Correcto, Andy, tu radio, perfecto, perfecto, ahí sin ningún problema. Así es que, bueno, Santiago en este momento es 9, y el radio sin ningún problema, totalmente ahí intelectivo. Y ya está listo. Y ya está listo.